Yo sé muy bien que no eres feliz Me lo han dicho mil veces tus ojos Porque me lo has de negar Lo demuestran tus enojos Dicen también que fui para ti Solamente una triste aventura Que no más dejas de mí Solo un montón de amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Dices también que fui para ti Solamente una triste aventura Que no más dejas de mí Solo un montón de amargura Vete y diré de ti lo mejor Aunque noten que me amarga el llanto Y si no puedo aguantar Con lágrimas también canto Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Y un día vas a llorar Arias